¡Gracias! Bueno, mi gente de La Rumba Buena, en la noche de hoy contamos con este gran músico puertorriqueño, Rafi Rizarri, que viene a presentarnos su más reciente álbum, que tiene que ver con veteranos de la salsa. ¿Qué me dice, Rafi? Muy contento de estar aquí con este ponceño, Juan Cancio, con mi nueva producción, Los Viejos de la Salsa, para La Rumba Buena 13.30, sigan en sintonía, ¡vaya! La Rumba Buena, no se olviden, todos los sábados, La Rumba Buena, de 7 a 10 de la noche, hoy con Rafi Rizarri.